Secretos del Rayo Azul Presencia de Dios Amada presencia de Dios, yo soy dentro de mi corazón. Te amo y te adoro. Te invoco para que flamees a través de mí la llama azul cristal y que la voluntad de Dios se manifieste en todo lo que yo haga en este día. Ahora me doy cuenta que dentro de mi corazón está el plan de Dios para mí al igual que la manera y el medio de traerlo a manifestación. Ahora entro en el silencio y escucho y sé la cosa perfecta que tengo que hacer mientras mantengo la atención en el plan divino y le estoy dando forma y trayéndolo a manifestación. Yo soy la fe en el poder de Dios en mí para dirigirme, protegerme, iluminarme, sanarme, proveerme, sostenerme y hacer lo que yo requiera que sea hecho. Gracias. 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 Gracias.